Así es, aquí continuamos en el Monumento Nacional de la Bandera en el Día de la Chupina. No son muchos los chicos que en este horario han salido a disfrutar de un día que la verdad que el clima acompaña y mucho. Porque claro, salieron ayer a la noche la mayoría, salen tarde a disfrutar del día. Y la mayor cantidad de chicos lo vamos a ver más que nada a la tarde, a la tarde-noche. De hecho, los años anteriores fue de esa manera. Mira, en este momento, como mostramos, miren, ahí hay un móvil de la policía que está pasando, la Guardia Urbana Municipal allá en el fondo con la camioneta de los efectivos, y su director, Gustavo Franco, que está con nosotros en este momento para hablar. Gustavo, ¿cómo le va? Buen día. Muy bien, la verdad que muy bien. Bueno, Gustavo, que se ha venido con un saco anti-aerosol, vamos a decirlo así, recordando lo que pasó la última vez que hubo inconvenientes. En el día de la previa. Vamos a tomar las precauciones en esta fecha. No, pero es una jornada muchísimo más tranquila. El operativo comenzó a la madrugada, está muy bien coordinado entre policía y Guardia Urbana Municipal. También hay inspectores de inspección general haciendo un seguimiento de los minimercados con la cuestión relativa al consumo de bebidas alcohólicas para menores, labrando las actas de infracción correspondientes. Pero hasta el momento, ni durante la madrugada, ni en lo que va del día, se han registrado ningún tipo de incidentes. Con lo cual estamos muy conformes, primero con el despliegue del operativo, y segundo con el mensaje que debe haber llegado. A los chicos del turno tarde, si todavía no han salido de su casa, a los papás, si les van a dar la anuencia, si les van a permitir que falten al colegio y que disfruten este día, que también agreguen ese plus de tener una charla con los chicos y marcar alguna pauta de conducta, y el seguimiento de cómo se está desarrollando el tema. Un llamadito telefónico, una presencia de responsabilidad paterna para evitar. Recordemos que el año pasado tuvimos 60 detenidos, un herido de balas, robos, muchas armas blancas. Queremos que eso no se repita hasta el día de hoy. Por suerte, hasta ahora, no ha habido ningún inconveniente. ¿Hacen cacheos a los grupos de chicos en algún lugar de la ciudad? Bueno, nosotros con policía y con guardia urbana, el año pasado sí, secuestramos una gran cantidad de armas blancas, bebidas alcohólicas. Hoy, por suerte, no fue hasta el momento necesario. Hay grupos de, tímidamente, grupos de entre 30, 40 chicos, 20 chicos se vienen acercando, pero a convivir, a disfrutar del día de otra manera, tomando mates, comiendo algún sándwich, festejando y compartiendo todo esto. Hay muchas maneras de compartir. No todo tiene que pasar por la violencia, por la rivalidad o por el consumo excesivo de alcohol. Creo que ese es el mensaje. Si vamos a salir, bueno, hay tantas cosas, no todo pasa por ahí. ¿El operativo también está acompañado del sistema de videovigilancia que tiene el municipio? Sí, yo vengo recién desde el centro de monitoreo. Se puede ver con las más de 100 cámaras que tiene el sistema, cómo se van arrimando de a poco los chicos y por el momento no se han registrado. También hay una operadora del sistema de policía provincial, una comunicadora que está presente en el centro de monitoreo municipal y está dando reportes a la policía provincial y disparando las novedades. Hasta el momento, todo con absoluta paz. Las zonas de mayor control son esta, el Monumento Nacional a la Bandera, el Parque España, ¿algún otro lugar? El Parque Urquiza se agrega y las peatonales Córdoba y San Martín y Córdoba, la prolongación hasta Oroño, que es el mapeo que un poco trabajamos con relación a los inconvenientes que tuvimos el año pasado. Se realizó un mapeo cuáles son los lugares de preferencia de los jóvenes y allí se apostaron mayormente los operativos. El horario en el que se espera mayor cantidad de chicos dando vueltas por las calles de la ciudad es más a la tarde, más a la tardecita. Y nosotros tenemos un horario pautado como crítico entre las 2 y las 6, 7 de la tarde. Creemos que ahí va a ser eclosión. Ya después más a la noche, si bien el operativo continúa, vamos a estar trabajando con menos intensidad. Y recordemos que hoy se van a cruzar en algún momento este festejo estudiantil, aunque informal, pero ya históricamente establecido, con la noche de las librerías y muchas actividades en peatón. También juega central. ¿Eso puede influir? Muy tarde ya. Eso puede influir en mi ánimo, pero además... ¿En el operativo? En el operativo no, porque nosotros ya hay una distancia recorrida en el sentido de que el operativo está montado ya con el operativo muy distante a este sector y no creemos, hay una distancia bastante grande. Igualmente está el operativo el parado de tránsito con los cortes habituales y los servicios adicionales de policía, y no vamos a mezclar una cosa con la otra. Sí hay una conexión bastante directa con la noche de las librerías, que está aquí muy cerquita. Gustavo, muchísimas gracias. Por favor, a ustedes. Gustavo Franco, entonces el director de la Guardia Urbana Municipal, brindando detalles acerca de este operativo chupina, podemos decirlo, porque así se ha determinado, en el día de la chupina, el tratar de controlar que todo funcione con normalidad, que los chicos no tengan problemas, que no hagan problemas tampoco otro grupo de chicos. Por ahora, todo se desarrolla con muchísima tranquilidad, no hay muchos chicos dando vuelta, es cierto, se espera que la mayor cantidad de ellos empiecen a estar por la calle y por los espacios públicos recién pasadas a las 2 de la tarde. Bien, Juan Pedro, gracias. Sí, son poquitos por ahora. Por ahora vemos más policías que chicos, pero bueno, se supone que por la tarde tal vez el turno tarde sea mucho más concurrente. Y la recomendación también para los comerciantes, ustedes saben que no le pueden vender alcohol a menores, ¿no? Bueno, colaboren un día como hoy, ya que va a haber... Claro, que van a estar en la calle un mes tarde del día. No les vendan y faciliten la tarea de todos. Bien, gracias Juan Pedro. Volvemos en un ratito con vos. Cuando quieran, hasta luego. Hasta luego. Está cómodo, Juan Pedro. Sí, se lo ve bien, está en su ambiente, podemos decir. ¿Hay más información? Está Sergio Rulier con nosotros también, ¿eh? Hola Sergio, buen día. Sí, don Alía, buen día.